Por todo el mundo Hay una gran revelación De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar Por toda la iglesia El Espíritu de Dios se mueve Por toda la iglesia Como un joven profetizó Por toda la iglesia Hay una gran revelación De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar Muy dentro de mí El Espíritu de Dios se mueve Muy dentro de mí Como ojo el profetizó Muy dentro de mí Hay una gran revelación Hay una gran revelación De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar Como las aguas cubren la mar De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar De la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar